Un panorama totalmente incierto porque somos todos empleados acá de la firma y bueno, estuvimos trabajando hasta el día viernes, sábado, hasta el mediodía y nos encontramos con la desagradable noticia por intermedio de llamados telefónicos que el sábado en la tarde, que el lunes no abría la fábrica y por lo tanto teníamos nuestra indemnización a nuestra merced, correspondencia, digamos. Un golpe, imagínate un golpe helado para todos los compañeros, la pérdida del puesto laboral en un día así que, bueno, acá nos hemos reunido con todos los compañeros para ver cuál es la situación, a ver qué explicaciones van. Esto, a ver, ¿hubieron indicios previos o los sorprendió totalmente? Básicamente se podría decir que sí, que debido a la situación del país, la situación económica como se manejan ellos de parte de la firma, a través de reducción de puestos laborales, muchísimos puestos laborales se podía venir esto, pero jamás nos imaginamos que iba a ser de un día para el otro esta decisión tomada por la empresa. Y un llamado, encima digo, por un llamado telefónico. Encima un llamado telefónico, como te digo, a varios compañeros los agarró imprevisto por intermedio de un llamado telefónico, que la empresa a partir del día lunes no estaba en forma operativa por lo tanto, y como verán ustedes, podrán darse cuenta, están los portones totalmente bloqueados las entradas bloqueadas. Nosotros vinimos a las 6 de la mañana y no nos permitieron el ingreso a la planta. Yo en mi caso, yo no recibí llamado. Me presenté a trabajar en mi horario correspondiente, queda a las 6 de la mañana y me encuentro con la novedad que no me dejaron entrar. Bueno, después, obviamente, pude entrar ahí y ver lo que pasaba, pero en primer momento no dejaron entrar nadie hasta que, bueno, después te recibían y te daban algo de novedad. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí? Del año 2000 que estoy trabajando. ¿Esto significa una pérdida en cuanto a, obviamente, la fuente laboral importantísima? Sí, imagínate, imagínate que muchos compañeros tienen familia, niños chicos, jefes de familia, alquileres, casas, préstamos, cada situación es distinta la que puede tener un compañero u otro. Este es nuestro principal fuente de ingreso. Imagínate que ahora quedamos, por más que nos den una indemnización que es el 100%, vamos a quedar en la calle, digamos. ¿Has podido tomar contacto con los propietarios, con los jefes? Sí, estuvimos hablando con el jefe de recursos humanos y, básicamente, la propuesta que da la empresa es una reubicación de los puestos laborales en la provincia de San Luis, más precisamente en Vía Mercedes. ¿Te lo aseguraron? Sí, 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 te lo aseguran de parte de la empresa. Nos aseguran que el que quiera y está disponible trasladarse, poder continuar ligado a la empresa, trabajando en Vía Mercedes de San Luis. Y si no, la otra opción es la indemnización en el 100%. Teniendo en cuenta lo que significa, ¿no?, en caso de aceptar ese traslado, trasladar a la familia, conseguir un lugar donde vivir... Seguro, seguro. Es una situación compleja y te vuelvo a repetir, de un día para el otro, imagínate que el que tiene familia, tiene chico en edad escolar, en el colegio, cómo hace para irte... son 320 kilómetros, trasladarse para allá. Bueno, básicamente, esas serían las dos opciones que te está dando la empresa. En caso de aceptar la indemnización, ¿eso se cobra de manera inmediata? ¿Cómo van arreglados? Sí, creo que tengo entendido que hay una parte que puede ser el 100% y una parte en cuotas. En cuotas, con un monto ajustado a lo que es la inflación y paritario, aumento que podemos llegar a recibir a lo largo del año. Eso es el... ¿Es la opción que le dan ellos o...? Es la opción que te dan, es la opción que te dan la firma, la empresa, es la opción eso. Y acá estábamos todos con la tristeza, que es una fábrica de tantos años cerrarla, y no hay nadie que lo defienda, no hay nadie que... Esto se habló hace mucho tiempo, que esto tenía la posibilidad de que se iba, pero fuimos a Mendoza a hablar con el gobernador y nunca lo dio bolilla, nunca fuimos. El sindicato fue, el sindicato también fue a hablar acá con Jiménez, hace meses atrás, pero no solucionamos nada. ¿Sorprendiste el llamado telefónico? Sí, ni sabíamos, nosotros acá, lo cuentan los muchachos, que veníamos a trabajar, tienen horario para entrar el lunes, todo. Fue un momento de angustia, fue un momento de todo. Perdón, ¿cuánto tiempo hace que usted trabaja aquí? 30 años es que trabajamos acá. Y esta empresa, la única vida que tiene San Martín es esto, la fábrica. Cerrando esto y ya es el último que nos queda. La única parte que había trabajo, que le daba trabajo a la gente. Así que, bueno, aquí estamos. Nos comentaban sus compañeros que está la opción de la indemnización y más allá de eso es el traslado hacia Villa Mercedes. ¿Esto también es una complicación en caso de aceptar ese traslado? Y sí, una complicación. Nosotros vivimos para allá, alquilar, alquilar. Es una zona muy fría, una zona que está. No es lo mismo que acá, así que... Pero es asegurado el trabajo al 100%. Sí, te dan el trabajo cual que acá. Te van a pagar, te respetan los baños y todo. Así es lo que hablamos ahí. En las próximas horas hay una reunión entre titulares de la empresa y el gobierno provincial y también con el gobierno municipal. ¿Tienen algún tipo de expectativa? Sí, puede ser que haya mejorado, que no se lo lleven. Lo que queremos acá, los obreros, todos queremos trabajar. Es lo único que queremos. No queremos llevar arreglo, no queremos laburar. Porque todos necesitábamos el trabajo. Todos estamos con problemas, se han metido créditos, otra gente han comprado autos, lo están pagando, todo. Esto lo chapó de sorpresa. Así que, y bueno, ¿qué va a ser? La verdad que yo soy temporaria, hace 30 temporadas que más o menos trabajo, pero soy temporaria, no soy efectiva. En realidad, esto es una sorpresa muy grande, porque hay mucha gente que quedamos sin trabajo. La verdad que antes éramos mil y pico y ahora somos, pongámosle 120, 130 obreros. Y la verdad que hay algunos efectivos, lamentablemente, mantienen una familia. Y imagínate ahora, con esto, con la edad que tenemos, con 40 y pico de años ya no hay trabajo. Desgraciadamente no hay empresas. No podemos decir, bueno, salimos de acá, vamos a otra empresa. No, desgraciadamente que no. Con estudios, sin estudios no tienen trabajo. Así que, es una sorpresa muy grande para todas las familias. ¿Espera que se revierta esto? ¿Se dé marcha atrás con esta decisión? Tenemos esperanza, pero no creo que ella abra con nosotros. Nosotros quisiéramos que abriera con nosotros, que trabajamos ahí año tras año. Y si abren, yo creo que van a abrir con gente nueva y contratada. Esa es la idea que yo pienso, no sé. Ojalá esté equivocada, pero nosotros somos un matrimonio, que trabajamos dos acá en esta empresa, hace 30 y pico de años. Y es una sorpresa muy grande, a pesar de que no lo tomamos bien todavía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada es eterno en esta vida, pero qué sé yo, mira. Yo, yo por lo menos estoy medio bajoneada, no tengo alento, no sé qué vamos a hacer, a pesar de que estamos sanitos, podemos seguir luchando en otras cosas, pero no hay, no hay fuente de trabajo acá. ¿A dónde hay fuente de trabajo? Para la edad que tenemos nosotros. ¿Y ustedes son los dos, justamente, los que trabajan? Obrero de acá, obrero de acá, de la Campañola. Nosotros entramos con la Campañola y seguimos con el Arco y bueno, yo digo que Arco compró para desperticiar el nombre de la Campañola, no sé, será, yo estaré equivocada porque yo no tengo muchos estudios, pero bueno, esa es la idea que tengo yo. Sí, sus compañeros dicen que han visto que la empresa ha ido haciendo otras adquisiciones, que inclusive tiene mucha mercadería. Sí, hay mucha mercadería depositada acá y allá en Panamericana también, pero no sé, esa mercadería, ¿cómo la van a sacar? Van a tener que sacar con gente privada, por ejemplo, no sé, y por eso nosotros tenemos esperanza de seguir trabajando, pero no, ya esto ya creo que ya no tiene arreglo. Y lo más lindo que nadie nos da explicación, nadie nos dice que por qué cierran, por qué se van, no entendemos, estamos en un cierre, que no sabemos qué hacer, no sé si me entienden. A las personas que están trabajando de manera temporaria, ¿también les han ofrecido el mismo arreglo que a los que están en planta? Y no sé por qué dicen que ahora van a arreglar con los efectivos primero y después va a seguir con nosotros. ¿Todavía no le dan ninguna opción? No, no, nosotros no nos dan ninguna opción todavía, así que el año pasado arreglaron a otras compañeras que arreglaron un montón, es un despido voluntario que se hicieron, no sé, creo que ahora los efectivos tampoco, porque tendrían que mandar un telegrama, tendrían que dar una explicación, saber a qué, a dónde estamos parados, porque no sabemos ni a dónde estamos parados. 16 años trabajando acá en la empresa y de un momento para otro nos fuimos el sábado, viendo el horario que entrábamos hoy día, lunes, y después la llamada telefónica de que la planta no estaba operativa, que se iban a trasladar, o sea, y bueno, venimos hoy día y están las puertas cerradas, ustedes podrán ver los portones, lo han puesto mercadería ahí para que no se abran y no nos dejan entrar, nos están llamando uno por uno y nos están dando las opciones. ¿Tenían indicios de que esto podía pasar? ¿Alguien sabía, por ejemplo, el par del sindicato, sabían que esto iba a pasar, no se los comunicaron? El indicio que nosotros tenemos y que es debido a la situación general que tiene el país, ¿no es cierto? Sí, cada vez notábamos que, bueno, el año pasado los temporarios lo hicieron renunciar, se llevaron al Durazno, ahora habíamos quedado con la línea de grano, las últimas auditorías que hicieron se corrieron rumores que habían dado positivo, que estaba bien la fábrica, entonces eso, mal que mal, a uno lo tranquilizaba medianamente, pero de la forma que lo hicieron nadie se lo esperaba, o sea, te vuelvo a repetir, nos fuimos el sábado viendo la pizarra de los horarios, todos teníamos horario para hoy día, y después nos llamaban por teléfono diciéndonos que ya la planta no estaba operativa. ¿Y ese llamado por parte de quién fue? Anónimo prácticamente, porque era de un número privado y no se daba a conocer nosotros, a ver, la persona que llamaba, tantos años de estar acá, más o menos sabíamos quién era, pero en ningún momento te dijo, yo soy tal persona y... ¿Qué pasó con la gente del sindicato? Mirá, él es delegado, es compañero de nosotros, y lo único que hemos estado, lo único que ha estado con nosotros ha sido él, o sea, del sindicato, como de la municipalidad, como de otras partes, nadie ha venido, o sea, yo no he visto a nadie, no sé si mis compañeros habrán visto el intendente que ya se apareció por acá, nadie, o sea, estamos acá expuestos a lo que los señores de Arcor nos quieran arreglar, cómo nos quieran arreglar y la forma que ellos quieran. Ya han tenido, nos comentó a sus compañeros que han tenido un tipo de reuniones, nos están llamando uno por uno, y ahí ellos ya tienen programado lo que te pertenece, la forma que lo podés cobrar, o si no, la otra opción es el traslado a Villa Mercedes, donde ellos dicen que en octubre o noviembre la línea de grano estaría arrancando allá, pero tampoco te aseguran la misma ubicación, si bien te dicen que no perdés los años de antigüedad, pero no te aseguran a qué puesto vas a caer, no te aseguran nada, o sea... Tampoco les han informado con ciencia cierta. No te pagan un desarraigo, que en otras ocasiones, en otras empresas le han pagado un desarraigo, ellos no te pagan nada, solamente tenés que aparecerte el primero del mes que viene y empezar a trabajar allá. Gracias.